Yo tengo la vista puesta en el futuro En el trap de Venezuela soy un duro Sin apuro, voy lento pero seguro Y conquistar el mundo te lo juro Y ya no confío ni mi sombra Si yo no te nombro, ¿por qué tú me nombras? Después que murió el cáncer, veo en el género Ningún rapero me asombra Tú no eres lo único que cobras Todos generamos ganancias Ya sea con YouTube, vendiendo jibariando drogas y sustancias Bacia y circunstancias Más humildad y menos arrogancia Antes del coro, di por favor y después del favor Aunque se haga la gracia Que si no te agarre el carro de los locos Puros de mentes, psicopatas, mal del coco Si el chiste no te gusta, no te rías Son sapos y trabajan con la alcaldía No me trates por hipocresía Dios alega todos los falsos de mi vida Doné mucho más fuerza a mi melodía Traba en este momento la mercancía Que te tiene volando más que María Súbele volumen sin tener energía Yo no, yo no te tengo miedo Si quieres bien y me mamas el huevo No me veas feo que yo no te debo Yo sin la muerte vengo y me los llevo Yo no, yo no te tengo miedo Si quieres bien y me mamas el huevo No me veas feo que yo no te debo Yo sin la muerte vengo y me los llevo Todos crecieron escuchándome Entonces Pokémon está lanzándome Desde menorcito estoy matándome Con la multitud para ser grande En la pista el lío está buscándome No superan que estoy superándome A los santos estoy encomendándome Y dijeron que el éxito está esperándome Lo que es pa' ti es pa' ti Y así se atraviesan miles de enemigos Brujitas de Len por ahí En su tiempo ninguno fue serio conmigo Los ayudé desde la raíz Y picaron el callo cuando creció Por esa razón ando por ahí Solo como Dios al mundo me mandó Ya no trago perco, ya no fumo güey La música de por vida me drogó Cada vez que ritmo me pego un speed Super, hiper, mega trifásico Ya me aburrí de tanto competir En batalla donde el jurado me estafó Solo quiero hacer música pa' vivir Con dinero multimillonario ¿Y entonces qué quieres hacer? Lánzate dientes Yo sé que me lo quieres morder ¿Y entonces qué quieres hacer? Lánzate de nalga Yo sé que me lo quieres morder Yo no, yo no te tengo miedo Si quieres bien y me mamas el huevo No me veas feo que yo no te debo Yo sin la muerte vengo y me lo llevo Yo no, yo no te tengo miedo Si quieres bien y me mamas el huevo No me veas feo que yo no te debo Yo sin la muerte vengo y me lo llevo ¿Ustedes creen que son los únicos que saben hacer trampa? Si es menor me estoy matando con la libreta Así que calla y respeta Lleganos los boletas 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 Lleganos los boletas